www.pujuelos.com Se amotaron las empanadas ¿Qué pasa con las empanadas? Ya la mujer No, 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 no Tres cuadras y llegamos ya arriba Porque el otro camino ya es así Es una cosa así Vean Me vino a mostrar El chilo, el chilo 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 Pero es con la peña Señora Le debemos algo No, no, no Paramos Un placer Este es el camino Miremos cómo Llegamos a la casa El chilo El chilo El chilo El chilo El chilo